El Instituto Mexicano del Seguro Social puso en la mira los esquemas de simulación de sueldos utilizados por las empresas para reducir el pago de cuotas patronales, por lo que los empleadores deberán revisar sus mecanismos internos. De lo contrario, se considerará que emplean prácticas fiscales indebidas en materia de seguridad social. El Consejo Técnico del IMSS emitió un acuerdo en el que establece que los pagos a través de bonos de productividad y los vales de despensa, entre otras figuras, forman parte del salario base de cotización de los trabajadores asegurados. Especialistas consultados coinciden en que este criterio busca evitar la práctica de muchos patrones de reportar un salario bajo a las autoridades, por lo que las empresas deben analizar el tratamiento laboral, fiscal y de seguridad social que le dan a todo su esquema de prestaciones. El subregistro salarial, como se le denomina a esta práctica, representa un ahorro para las empresas en las cuotas obrero patronales, pero también puede afectar a los trabajadores en indemnizaciones por riesgos laborales, en su ahorro para el retiro o hasta el trámite de un crédito del Infonavit.